El 10 de marzo es el gran día, el 27 es el número de la suerte, porque tenemos para ti la mejor programación en Venevisión, siempre Venevisión. Comenzando muy temprano a las 6 y 30 con un invitado súper especial de Oscar Llanes en la mañana caliente. Seguimos a las 7 y 30 cuando la magia y la premonición invadan su pantalla con el místico estreno de De Que Vuelan, Vuelan. A las 8 y 30 la diva de México nos dejará sin aliento porque ahora ella es Talía Arrasanto. Y en su mejor estilo esta pareja nos hará una entrega especial, Que Bodas, con el gordo y la flaca. En la tarde se desatan las pasiones en la etapa culminante de María Rosa, búscame una esposa a la una. Para seguir a las 2 con Siempre te amaré, porque usted ya forma parte de esta historia. Y a las 3 no puede perderse las travesuras de Carita de Ángel, una sonrisa que le robará el corazón. Y que se prepare el ganador del Oscar, Tom Hanks, porque a las 7 tenemos la versión original de El Náufrago, con el Conde del Guacharo. Las risas continúan a las 8 con el chéverísimo capítulo final de Levantes de Muna Llena. Y la noche, la noche es de gala, porque a las 9 César Miguel Rondón y Mónica Montañés nos contarán una historia diferente, donde más que amor, hay frenesí en su gran premiere. Seguida a las 10 del extraordinario estreno de Felina, el misterioso juego del amor, una novela de Viva el Nuevo. Y después de su noticiero Venevisión, Vox Populi regresa ahora en vivo y mucho más interactivo con Nelson Bocaranda. Este 27 de marzo es el día, si es la cita con la mejor programación, por Venevisión, siempre Venevisión. Venevisión.